Bueno, lógicamente, de público conocimiento, hemos tenido una fuerte precipitación. A partir de las 19 horas aproximadamente, comenzó con una granizada en la localidad de Cerrillo, luego se trasladó a lo que es la ciudad de Salta, y se circuncribió efectivamente en el centro y el norte de la capital, o sea, del municipio de Salta, no así en otros barrios aledaños de la zona sur-sureste. Felizmente podemos decirle que no tenemos que lamentar a ninguna persona herida, ni que lamentar víctimas, solamente son daños materiales que se han producido a consecuencia de esta lluvia inusual, porque no estamos acostumbrados a este tipo de lluvia. Si bien el granizo algunas veces cae, pero no de la magnitud que hubo ayer, ni tampoco el tiempo que ha durado la lluvia. Se habla de 100 milímetros en menos de una hora, ¿no? ¿Esta es la cantidad que se calcula? Sí, es el cálculo que decíamos con la policía anoche. Lógicamente que se difiere un poco con la medida del servicio meteorológico, porque no olvidemos que el servicio meteorológico lo miden en el aeropuerto. Y ahí en la zona sur y en la zona sureste, la lluvia ha sido un poco más benévola de lo que ha sido acá en la Salta capital, en el centro, como en la zona norte de la ciudad. ¿Hubo evacuados? En Salta capital no hemos tenido ningún evacuado, solamente esta mañana, a consecuencia de la lluvia, hemos tenido 8 evacuados en lo que es la localidad de Río del Valle, en el departamento de Anta, que anoche no teníamos absolutamente nada, recién esta mañana aparecieron, lo que pasa es que estaban sin suministro eléctrico por la caída de los cables y de numerosos árboles, produjo la voladura del techo de algunas viviendas y lógicamente tuvieron que evacuar 8 personas que están alojadas en la escuela de la localidad. Los principales daños en la ciudad en sí fueron en el shopping, en la cancha de Central Norte, se habla también de Valderrama y de algunos colegios, ¿no? Sí, efectivamente, eso ha sido confirmado anoche nomás, la caída de prácticamente todo lo que es el techo del boliche Valderrama, una parte acá en el shopping, de la bóveda esa que tiene transparente, como así también en la escuela normal, se ha producido la caída del techo, por eso ha sido evacuada la escuela anoche, se despachó a los alumnos a su domicilio. En sí, para terminar, ¿se podrían seguir registrando lluvias en las próximas horas o la peor parte ya pasó de este tiempo? Bueno, no, vamos a seguir, recién estamos por empezar la temporada de lluvias, pero el pronóstico que tenemos dice que va a haber inestabilidad prácticamente todo el fin de semana con algunas precipitaciones dentro de ese lapso. ¿Recomendaciones en sí para la gente? Bueno, siempre nosotros recomendamos a toda la comunidad la limpieza de los techos, la limpieza de las canaletas y los desagües pluviales, que son normalmente lo que producen el navegamiento de las viviendas.